Esto es un reto mío también, ¿vale?, porque yo llevo la tira componiendo y nunca he enseñado a nadie a componer. Es imposible poder enseñarte yo, pues mira, pues yo siento tal, yo compongo de tal manera, cuando realmente cada uno se lo lleva a su terreno y cada uno lo hace a su estilo, ¿no? Yo he pensado en hacer una canción con una estructura súper básica, pero que en ese párrafo anotéis tres cosas que echéis de menos ahora que estáis en la Academia. Playa. Playa. Mar. ¿Dos mes? Es que yo tengo, a ver, yo tengo patatas fritas, pasaré al aire libre, escuchar mi playlist, ver Friends, dormir más, mi amachi y ver el cielo. Realmente con playa, con mar, con cielo, es tan fácil la cosa, ¿no? Sí, voy a con papas fritas. Con papas fritas, pues papas fritas, yo le voy a ver algunas patatas fritas en la playa. A ver. Te busco tras cada poeta de esa calce de cristal en el cielo de otras focas en las playas de otro mar. Me mola, me mola, me mola, me mola. Siente como el aire sopla, nubes que no han de mojar, todo nuestro en mil momentos. Eso mola, eso me encanta, eso me encanta, eso me encanta. Parece que no, pero la gente se acuerda de las últimas frases de los compases. Es decir, si tienes una buena frase, ponla al final. No hay libros ni versos que puedan contar, las horas perdidas que no volverán. Empezar de cero, cerrar los miedos, sacar mi armadura y quitarle el acero. Apagar mis huevos, callarme mil veros, hacer lo que quiero, suplir lo que me hago. ¡Qué guay, gracias!